Estimados amigos televidentes, comenzamos aquí este nuevo resumen semanal de noticias desde Tranqueras. Varios sectores de nuestra población, urbana y rural, se movilizan para lograr la electrificación de sus respectivos lugares de vida. El paraje La Palma recibió el pasado miércoles la visita del señor Intendente Municipal, acompañado por el Director de Relaciones Públicas del municipio y otros jerarcas de la comuna, quienes se interesaron por la posibilidad firme de electrificar la zona para dotar al lugar y a los vecinos de una mejor calidad de vida. La reunión de los jerarcas con los vecinos se realizó en el local de la Escuela Nº 22 de La Palma y el tema tratado contó con todo el apoyo de UTE, organismo que coordina esfuerzos con el municipio para este tipo de logros. Otro paraje de nuestra zona que se interesa por el tema electrificación rural es la zona de Rincón de Moraes, donde los vecinos, tras sucesivas reuniones en el local de la Escuela Nº 26 del lugar, constituyeron una comisión pro-electrificación, comisión esta que está presidida por el señor Vicente Lozano y que volverá a reunirse el próximo 26 del corriente mes para planificar los procedimientos a seguir para obtener tan importante mejora para la populosa zona de Rincón de Moraes. Por su parte, los participantes del Plan Tranqueras II de MEVIR han adquirido 30 focos lumínicos de sensible potencia luego de una larga serie de actividades benéficas para lograrlo y ahora realizan gestiones ante la Intendencia Municipal de Rivera para que ésta, a su vez, en esfuerzo coordinado con UTE, pueda realizar la colocación de columnas y conexiones respectivas para dotar de alumbrado público a este joven barrio de nuestra villa. Este núcleo habitacional de 60 viviendas está ubicado a la entrada misma de la villa sobre el trazado que une Boulevard 18 de Julio con Ruta Nº 30 y junto con el nuevo edificio de la Escuela Nº 92, a escasos 200 metros, brindan un destacado aspecto al lugar. Al concretarse ahora el alumbrado público para el barrio, además de mejorar aún más la calidad de vida de los vecinos, le otorgará, obviamente, al barrio una sensible mejora urbanística. Volvió a presentarse en nuestra localidad la pieza teatral Los Mancos de Espíritu. La presentación se llevó a cabo en el gimnasio de la Artigas Fútbol Club el pasado sábado dentro de la campaña preventiva de droga, dependencia y SIDA que recibe el apoyo de varios organismos oficiales y paraestatales. Esta obra volvió a mostrar el despliegue escénico del actor Daniel Terragraña, artista que ha recibido innumerables premios por su labor en varios países de Latinoamérica, destacándose también como escritor y actor en televisión en países de Centroamérica. Esta actividad, esta vez, fue auspiciada en nuestra villa por el Club Leo, dinámico grupo de jóvenes que responde a los lineamientos del Club de Leones de Tranqueras. En breve volverán a desempeñar tareas las mesas volantes de la Oficina Electoral Departamental, atendiendo a todas aquellas personas que necesiten trasladar, renovar u obtener por primera vez su credencial cívica. Esta nueva atención de los funcionarios de la Oficina Electoral se lleva a cabo los días sábado 17 y domingo 18 del presente mes de abril en el local de la Escuela Nº 3. Las personas que deseen obtener por primera vez el documento deben presentar cédula de identidad y partida de nacimiento, partida esta que puede obtenerse con anticipación en la Junta Local de Tranqueras para personas nacidas en cualquier seccional del Departamento de Rivera. Recordamos a la población que deben obtener su credencial cívica a aquellos jóvenes que cumplan 18 años de edad antes de las elecciones nacionales del 27 de noviembre de 1994. Reiteramos que esta nueva actividad de las mesas volantes de la Oficina Electoral Departamental se desarrolla los días 17 y 18 de abril. APAL, Asociación de Padres de Alumnos del Liceo de Tranqueras, ha elaborado una guía telefónica de nuestra localidad, la que se está entregando a los interesados mediante una colaboración de 10 pesos uruguayos. Esta actividad se enmarca en la campaña de obtención de fondos que, mediante diversas actividades benéficas, lleva a cabo APAL durante el año lectivo. Esta novedosa guía telefónica de tranqueras puede ser obtenida con miembros de APAL o en el propio liceo. Y ante la firme posibilidad de que Antel amplíe el actual número de teléfonos, APAL suministrará a quienes adquieran la guía un suplemento que incluirá los nuevos abonados telefónicos. Realizará Asamblea General Ordinaria de Asociados, el Artigas Fútbol Club. Esta institución del medio convoca a sus socios para el día domingo 18 de abril en su gimnasio de calle Elena Navarro, con un primer llamado a la hora 10 y un segundo llamado a la hora 11, sesionándose con los asociados presentes. El orden del día para la ocasión indica lectura de acta, memoria y balance anual y el principal punto, elección de nuevas autoridades, para lo cual la Comisión Directiva invita a los asociados a la presentación de listas. Reiteramos la fecha, domingo 18 de abril, la Asamblea de Socios del Artigas Fútbol Club. El próximo 8 de mayo se realizaría en Tranqueras el lanzamiento oficial del primer cassette del dúo folclórico Víctor y Daniel, realizándose un pre-lanzamiento en el Club Social y Deportivo Artigas de la ciudad de Rivera. Esta actividad en nuestra localidad es promovida por el Rotary Club Tranqueras y se proyecta incluir en el espectáculo un homenaje a las madres en su día. El dúo Víctor y Daniel cuenta con amplia simpatía popular en nuestra localidad, sobre todo teniendo en cuenta sus destacadas actuaciones en la fiesta de la sandía en sus dos ediciones. En las próximas ediciones de nuestro espacio informativo, confirmaremos detalles de este espectáculo folclórico promovido por el Rotary Club Tranqueras. El Club Leo de nuestra localidad recibió una distinción especial de sus autoridades distritales. El pasado martes, en la reunión semanal del Club de Leones de Tranqueras, los jóvenes del Club Leo Surrama Juvenil recibió un galardón denominado Sponsor por haber completado cinco años de actividad en forma oficial. La reunión se llevó a cabo en el Centro Artigas Uruguay y reunió a toda la familia leonística tranquerense y contó con la presencia de autoridades del Distrito Leonístico J2, asesores y miembros de otros clubes. En la reunión se procedió a la entrega oficial del emblema y también se oficializó el ingreso de nuevos miembros al Club Leo así como al Club de Leones. Cabe recordar que si bien el Club Leo recibe esta distinción por sus cinco años de actividad oficial ininterrumpida, ya hace más de diez años que este grupo juvenil actúa en el medio con vasta y fértil labor, sobre todo hacia niños y ancianos carenciados. A buen ritmo se vienen desarrollando las tareas de arreglos de calles en nuestra villa por parte de la Intendencia Municipal de Rivera. Personal obrero y maquinaria vial dependientes de la Dirección de Obras del Municipio vienen realizando desde hace varias semanas sus trabajos en la localidad. Las tareas han comenzado sobre el trazado que une Boulevard 18 de Julio con ruta número 30 frente a Mevir 2 y ya ha quedado librado al uso público el tramo de la principal avenida desde Simón Bolívar a República Argentina. Tramo que ya ha recibido, además de las tareas previas, el tratamiento asfáltico correspondiente. Está prevista la reparación total de 18 de Julio, las calles que circunvalan Plaza de los 33, Boulevard Blas Basualdo, Químico Farmacéutico Mario Brum, María Abramo, Juan Bautista de Lepiani, San Martín y Boulevard de las Américas. Además existe la posibilidad de la reparación de las calles que pasan frente a todos los centros docentes y que no están incluidas en este plan inicial. Los feriados de esta semana y las posibilidades de mal tiempo son los únicos factores de momento que podrían retrasar en algo los trabajos que se vienen desarrollando. De esta forma los tranquerenses vemos hacerse realidad esta lógica aspiración de toda la población y originara en su momento tantas críticas y reclamos a todo nivel. Vamos a la pausa y continuamos con la información. Pare, intribea las ofertas de Casatito. Además del completo surtido de comestibles, somos representantes de bebidas Salus y revendedores de Coca-Cola. Seguimos con la exclusividad de Flechillos Caorci y representación de Porla en Artigas. Y las bicicletas más cómodas y paquetas están en Casatito. Si usted necesita renovar su mobiliario, venga a Molería Tauro. Venta de muebles nuevos y usados y todos los artículos para el hogar. En Molería Tauro seguramente usted hará su negocio. La Viruta no es un supermercado, pero tenemos todo lo que se busca y con la variedad que usted merece. Productos de limpieza, verduras, fiambres, bebidas y alimentos en general. Y en este verano, deleítese con la frescura de nuestros helados y las frutas de incomparable calidad. La Viruta, la de los precios super bajos. 18 de julio y las piedras. Nuestros asociados tranquerenses lo pidieron y en tan solo cuatro años les brindamos una moderna y amplia sala velatoria extendiendo nuestro servicio de previsión a las áreas de odontología, oftalmología, pediatría, medicina general, urología y examen de papanicolao. Además de atender a nuestros afiliados, realizamos servicios de El Ocaso, Cooperativa de Previsión Social, Cooperativa Magisterial, ANDA, OMA, CAUTEANTEL y otras asociaciones. Empresa Perroni Limitada La previsión para lo evitable y lo inevitable. Comenzó la construcción del edificio propio del Jardín de Infantes número 138. Como lo hemos venido informando, la edificación estará enclavada en el predio contiguo a la escuela número 3 a escasas dos cuadras de la guardería Tranqueritas del CAIF actualmente en construcción, por lo que la actividad preescolar quedará en buena parte concentrada en ese sector de la población. La obra se lleva adelante por convenio entre el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y el Rotary Club de Tranqueras con el aval de enseñanza primaria. Los primeros trabajos se llevaron a cabo la pasada semana con el mercado de la construcción y ya se está trabajando en la etapa de cimientos de la edificación. Estas tareas se vienen llevando a cabo con el apoyo de vecinos, padres de alumnos, comisión de fomento, así como mano de obra de funcionarios públicos y personal de MEVIR, quienes en sus horas libres hacen su aporte a los trabajos. Este nuevo edificio, que reiteramos, es construido en predio contiguo a la escuela número 3, vendrá a sustituir al antiguo local donde funciona actualmente este centro escolar. Ese añejo local es alquilado a un particular y es sede del jardín desde su inauguración en 1986. Recordemos que el Rotary Club local tuvo participación en forma protagónica también en dicha inauguración, ya que la gestión ante las autoridades de la enseñanza en la época fue materializada por una delegación de rotarios que viajó a la capital del país y concretó la instauración de este centro de preescolares. También los rotarios de la villa participaron del alajamiento, refacciones en el edificio, así como el pago del alquiler del local durante un año. En la actualidad, la Comisión de Fomento, padres de alumnos y personal docente, cumplen una labor fundamental para la atención de los niños de edad preescolar, llevando adelante beneficios y otros que permiten el mantenimiento de los ambientes de enseñanza de una manera digna y acorde a las necesidades de atención de los preescolares. A partir de ahora, la tarea es de todos para que en algunos meses más el jardín número 138 tenga también su edificio, sumándose así a la serie de construcciones en la villa que van marcando el pujante y sostenido progreso de Tranqueras. Visitaron esta localidad la pasada semana el senador Walter Riesgo y el diputado Eduardo Rodino. En la ocasión dialogamos con ambos y al preguntarle al senador Riesgo sobre las nuevas gestiones que realizó ante el directorio de AFE por la seguridad en los pasos a nivel dentro de la planta urbana de Tranqueras, manifestó que junto a Rodino reiteraron el pedido de informes, ya que el primero no le fue contestado. Este es un caso increíble, dijo, en una población donde la vía pasa por el medio de la villa y AFE no ha tomado las medidas de seguridad necesarias y todavía sacaron las barreras y no es un problema de recursos de AFE, agregó, pues importa mucho más la seguridad de la población que el costo de un hombre para controlar las barreras, que no creo que desnivele el presupuesto de gastos, manifestó. Al preguntarle al diputado Rodino el motivo por el cual el edil suplente Carlos Migorena es el presidente de la bancada del Partido Colorado en la Junta Departamental y no el titular de esa banca, el edil tranquerense Milton Melo, Rodino expresó que esa decisión se tomó en acuerdo con toda la bancada teniendo en cuenta que Milton Melo reside en Tranqueras y no podría realizar las reuniones diarias y otras gestiones en la capital del departamento que requieren su presencia permanente. El senador Riesgo, ante nuestra interrogante, de si será él el secretario general del Partido Colorado en el departamento en 1993, expresó que ese cargo le corresponde a la lista 123 y no sé si será Riesgo u otro compañero del Comité Ejecutivo manifestó, pero sea cual sea va a tener que asumir con mucha responsabilidad por ser un año preelectoral y antes de fin de año deben quedar solucionadas una cantidad de situaciones internas dentro del Partido Colorado como política de relacionamiento, planes de gobierno, entre otros. En referencia a posibles acuerdos con otras fracciones del Partido Colorado de cara a las elecciones 1994, nuestros entrevistados manifestaron estar abiertos al diálogo con cualquier agrupación del partido, de la misma forma que esperan estén los otros grupos con ellos, pero en la actualidad, aseguraron, no existe nada, como se ha dicho en algún momento. Al requerirle al diputado Rodino su impresión de tener al diputado Heber como presidente de la Cámara, éste afirmó que para Rivera es una gran satisfacción que quien hoy preside la Cámara de Diputados sea alguien que está representando al departamento. Y en referencia a lo que ocurrió el 15 de marzo, aseguró que no pudieron hacerse presentes ni él ni el senador Riesgo a la sesión Apertura de la Cámara de Diputados, pues Riesgo había asumido en el Senado y él se vio impedido por razones administrativas. No obstante eso, agregó Rodino, el día siguiente pedí la palabra fuera del orden del día para felicitarlo y recordar también que Mario Heber fue presidente de la Cámara y ahora es su hijo, agregó. En referencia a cómo va a encarar la cruzada 94, la relación con el gobierno en este periodo 93-94, el senador Riesgo afirmó que en la medida que el gobierno haga las cosas como corresponden, no debe haber ningún enfrentamiento. Pero separando lo departamental de lo nacional, digamos que nosotros ya en el 90 le ofrecimos al señor intendente nuestra colaboración. El intendente la rechazó. A principios de este año, él pidió nuestra colaboración, nosotros le dijimos que sí, aseguró riesgo y continuó sus afirmaciones diciendo que el intendente no va a tener ningún problema con nosotros. En la medida que los planteamientos y el manejo de los temas políticos y económicos se haga por los carriles normales, pero no significa que porque sea año preelectoral nuestro apoyo vaya a depender de causas electorales. Vamos a votar y apoyar todo lo que sea correcto y bueno para el departamento como se ha hecho hasta ahora y lo que no sea correcto no lo vamos a acompañar. Los enfrentamientos políticos se dan cuando las cosas no se hacen como tendrían que hacerse, como lo ha demostrado este gobierno en muchos casos, finalizó diciendo el senador Walter Riesgo. El ministro de Transportes y Obras Públicas, Juan Carlos Raffo, ratificó al presidente de la Junta Local de Tranqueras su voluntad de llevar adelante lo comprometido por su antecesor Wilson el Sogoñi en referencia a la explotación de montes de Eucaliptus pertenecientes al Ministerio de Transportes y Obras Públicas para con lo producido dotar de iluminación artificial al estadio municipal Euclides Silva Vittencourt. Esta obra deberá ser encarada por la Junta Local y la Liga de Fútbol de nuestro medio. Este compromiso fue comunicado en forma telefónica por el ministro Juan Carlos Raffo al presidente de la Junta Local manifestando además el secretario de Estado que muy en breve visitará Tranqueras interesándose personalmente por este tema así como por los convenios con instituciones del medio así como por otra gran obra como es el ensanchamiento de ruta número 30 desde Tranqueras hasta Buena Unión en un tramo de 13 kilómetros obra que también contaba con el visto bueno del anterior ministro según sus afirmaciones efectuadas en su visita a Tranqueras el pasado año. Variadas actividades desarrolla el Club Atlético Tranqueras una de ellas es un ciclo de bailables que se llevan a cabo los días domingos con entrada libre para las damas que ingresen antes de las 24 horas y con la entrada a los caballeros se obsequia un trago. La animación está a cargo de la discoteca local Concierto. También ha organizado la institución Verde y Negra un campeonato de truco para el día 10 de abril a partir de la hora 20. Las inscripciones por pareja tienen un costo de 20 pesos y pueden registrarse en Cantina de la institución. Por su parte, la Comisión de Damas del Club Tranqueras ha previsto la realización de un gran festival de cometas a desarrollarse el próximo viernes de la presente semana en predios del abasto municipal a partir de la hora 14.30 con entrada libre para todo público. Las inscripciones se reciben en Cantina de la entidad a un costo de 2 pesos por cometa. Se premiarán a las más originales las que realicen las mejores acrobacias y las de mayor colorido. En la oportunidad habrán diversos juegos y entretenimientos para toda la familia además de un muy completo servicio de cantina. El Club de Leones suscribió el pasado sábado un compromiso del sufructo del depósito de AFE existente frente a Estación Tranqueras. AFE otorga el uso de este inmueble y el Club de Leones deberá refaccionarlo para a su vez cederlo a UTU para sus cursos volantes de nuestra villa los que en la actualidad vienen funcionando en forma separada y en locales de emergencia. Cabe destacar que ahora se ha firmado el compromiso y AFE deberá enviar técnicos a realizar las inspecciones e inventario correspondientes del local y recién a partir de este momento el Club de Leones podrá encarar las reformas y mejoras necesarias. Reformas estas que serán efectuadas en parte por los propios alumnos de UTU en los cursos de Carpintería y Electricidad. Hasta aquí nuestro trabajo de hoy queridos amigos gracias por su atención nos reencontramos el próximo lunes. Gracias por ver el video